Hola, mi nombre es Elizabeth Ortega y he estado aquí durante dos semanas en Killarney, en la Escuela de Inglés de Killarney. Mis profesores estas dos semanas han sido Rob y Tris, que los dos han sido increíbles con nosotros porque son muy divertidos y nos hacen las clases muy amenas. Y bueno, además, las actividades que más me han gustado han sido las que están relacionadas con la naturaleza, tanto la orientación como subir en la montaña de Torque, como muchas más cosas que hemos hecho porque aquí la naturaleza es simplemente espectacular. Y bueno, mis familias son los blondes, ellos han sido muy agradables conmigo, me han cuidado muchísimo y estoy muy contenta con ellos. Y bueno, puedo decir que en general lo que más me ha gustado de Killarney ha sido la gente conocida aquí, el ambiente, las personas que son muy cercanas y todo en general.